Vamos, 3, 2, 1, ya Vamos, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado la sentadilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Dale! ¡Darriba! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Abequeen! 2 20, 2 30 Cuidado la sentadilla 2 4 más, dale 1 más, 2 Otra, otra, otra Ya 1 arriba, ahí está para que termine Dale, dale 8 10